Hola con todos, hoy es maravilloso martes Y estamos tan felices porque estamos en Bolivia Y muchos nos están preguntando ¿Van a empezar una nueva obra con Inca Link en Bolivia? Y bueno, como ustedes saben A nosotros nos gusta no hacer planes y pedir que Dios los bendiga Sino como aprendimos en mi experiencia con Dios Esperar a ver donde Dios está obrando Y ver como podemos acoplarnos a eso Y justamente estamos aquí para ver lo que Dios está haciendo Y escuchar lo que Él está hablando Nuestro plan es simplemente buscar y venir Y ver lo que Dios está haciendo Y ajustarnos como dijo Elisa Y tenemos algunos contactos que tenemos en Bolivia Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Montero y otros lugares Y nuestra meta es simplemente ver lo que Dios está haciendo Y ver si hacemos empate con la ADN de Inca Link para empezar aquí Queremos pedirles un favor Pueden orar por nosotros Y ver si Bolivia podría ser un próximo país de Inca Link Tenemos un equipo viniendo en marzo del próximo año Y esperamos ver y escuchar lo que Dios está haciendo Y tomar decisiones el próximo año Que tengan una buena semana Dios les bendiga Chao Chao Chao